No es tiempo de dormir, no es tiempo de estar en tinieblas, es tiempo de velar y orar. Saludos cordiales una vez más queridos hermanos y apreciados amigos. Por la oportunidad de poder compartir la palabra de Dios, estamos agradecidos con el Señor en poder abrir una vez más la palabra de Dios y poder examinar a la luz de la palabra profética los acontecimientos que no solamente sucedieron en el pasado, sino que lecciones y aplicaciones tiene para nosotros en este tiempo. Antes de comenzar el tema de hoy, voy a implorar la presencia de Dios a fin de que el compartir la palabra sea una bendición y sea de mucho provecho para cada uno de nosotros. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Padre Santísimo, en este momento una vez más queremos entregarnos al poder de tu Espíritu, nuestra mente y nuestro corazón, no solamente para el que va a impartir tu palabra, sino aquellos que van a recibir. Que estas palabras no vuelvan vacías a ti, sino que traigan frutos de arrepentimiento. Danos esa visión espiritual para comprender esta sabiduría divina y que sea para nuestro crecimiento espiritual. Te pedimos todo esto en el nombre precioso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Apreciados amigos, la profecía es el anticipo de los acontecimientos históricos que corroboran lo que el Señor ha dicho en la palabra profética tiene su fiel cumplimiento a través de la historia. Vamos a analizar el asunto de la Revolución Francesa, sin dejar de olvidar aquello que hemos estado enfatizando en todas estas presentaciones. Como el Señor, en cada evento profético, anuncia con anticipación los problemas que se van a conglomerar, los problemas económicos, los problemas financieros, los problemas sociales, los problemas políticos. Y en cada evento, estos problemas se presentan en uno, a fin de que un poder, un reino, así como se levantó, así como creció, finalmente pueda llegar al colapso. En el libro de Daniel, capítulo 7, en el versículo 24, está hablando del cuarto reino que se levantaría en esta tierra, de esa cuarta bestia espantosa y terrible, que tendría siete cabezas y diez cuernos. Y nosotros, a través de la historia y a través del estudio de la Biblia, sabemos que ese periodo representa al poder de Roma pagana. Ese Roma de los Césares que dominó en un periodo profético, un tiempo tan importante después de suceder a Grecia, Roma se levanta, y en ese tiempo de la Roma imperial es cuando el Señor Jesucristo nace en esta tierra. Pero la Biblia dice, en el versículo 24, que se levantaría de entre medio de esos diez cuernos, un cuerno pequeño. Y ese cuerno pequeño arrancaría tres reinos, tres cuernos, para poder establecerse, y se levantaría con un poder totalmente diferente en relación a los diez cuernos. Pero hay algunos aspectos que me gustaría analizar y el tiempo de duración que tendría este reino. En el versículo 25 del libro de Daniel, capítulo 7, dice así, Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta un tiempo, y tiempos y el medio de un tiempo. Queridos y apreciados hermanos, Después de la Roma imperial, de la Roma pagana, tiene que levantarse otro poder que sería completamente diferente a las otras naciones que han caído, a otros poderes que se han levantado. En este ciclo de acontecimientos proféticos, nosotros podemos ver varios aspectos, porque el libro de Daniel enfatiza otros detalles más que tendría un cumplimiento en ese tiempo. Pero también nosotros podemos analizar que ese periodo, que no vamos a hacer un estudio detallado, solamente queremos enfatizar el periodo de los 1260 años, que tanto en Apocalipsis, capítulo 12, capítulo 13, está enfatizando a veces con un periodo de 42 meses, y en otras 1260, y como en este versículo 25, en tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, que ese es el periodo de los 1260 años. ¿Cuándo comienza ese periodo? Comienza con la soberanía papal en Europa, y tiene que ser arrancado esos tres cuernos, y después de allí en adelante tiene que comenzar una etapa de persecución. Toda la Edad Media, después de 538, después de Cristo, los 1260 años terminan en 1798, y también según el conflicto de los siglos, comienza el tiempo del fin del libro de Daniel, cuando Daniel 12 dice que debería ser cerrada el libro, pero que en ese tiempo se abriría y se aumentaría la ciencia del estudio de las profecías, y también el avance de toda la ciencia, de los inventos y todos los detalles que tiene que ver con el conocimiento humano. Pero también queremos destacar, según Daniel 7.25 que hemos leído, tanto en Daniel capítulo 12, versículo 11 y 12, y Apocalipsis 12.6, versículo 14, capítulo 13, versículo 5, de que hay varios periodos que se mencionan, pero queremos enfatizar, en el año 508 después de Cristo, ocurre un acontecimiento histórico. ¿Quiénes eran los tres cuernos que no se habían sometido a Roma? Aquellos que estaban peleando con Roma, porque una vez que esos tres reinos arrianos sean sometidos, esta vez no solamente por el poder romano imperial, sino sería sometido por la Roma cristiana. Los dos poderes, tanto la pagana y la cristiana, tendrían que unirse para poder arrancar estos tres reinos. En el año 508 después de Cristo, ocurre la conversión de Clodoveo, que era el rey de los francos, y él se convierte al catolicismo. Así que esos cuernos, que eran los grupos arrianos, de los hérulos, de los vándalos y los ostrogodos, tenían que ocurrir en el tiempo de 508 al año 538. Efectivamente, en el año 538 después de Cristo, el emperador Justiniano pone al Papa Virgilio como cabeza de la iglesia y del Estado, así que ya no hay esos tres poderes arrianos que se oponían al cristianismo y al catolicismo. Y entonces comienza el periodo de los 1260 años, que termina en 1798, y entonces ocurre la Revolución Francesa. Ahora, la conversión al cristianismo de Clodoveo fue realmente un suceso muy importante, porque hay una relación. Un rey, un descendiente, Clodoveo, que era el rey de los francos, Francia actualmente, se casó con Clotilde, princesa cristiana. Clodoveo rechazó los ruegos de su esposa para que se convirtiera al cristianismo. Y le insinuaba diciendo, tu Dios no puede hacer nada. Pero durante una batalla contra los alamanes, estando Clodoveo y su ejército a punto de ser derrotados, advirtió el peligro. Su corazón estaba excitado y alzó los ojos al cielo diciendo, Jesucristo, imploro la gloria de tu ayuda. Si me brindas la victoria de mis enemigos, creeré en ti y me bautizaré en tu nombre. Al pronunciar estas palabras, los alemanes comenzaron a retirarse. Y sucede que, dice que se ahogaron en el río, o los enemigos fueron vencidos. Entonces, ya fueron vencidos los vesigodos por este rey católico, Clodoveo. Y también ahora se estaba convirtiendo al cristianismo igual que Constantino. Y es por eso que le llamaban el nuevo Constantino. Justiniano y el ejército de las fuerzas católicas vencieron a los vándalos en el año 534. Y entonces, uno de esos cuernos fue ya derribado y a los ostrogodos en el año 538. Entonces, la península itálica ahora estaba libre. El catolicismo podía alcanzar su plenitud. Ahora, tanto en lo político como en lo religioso, podía asumir toda esa fuerza. Por tanto, tenemos que analizar cómo ocurre la Revolución Francesa. Cuáles fueron los factores para que en el año 1798 se cumpliera varios factores que vamos a analizar. Tiene que llegar al colapso. No solamente el poder político que reinaba para entonces, cuáles eran el contexto social, el contexto político, el contexto económico, el contexto religioso que ocurrió en el tiempo de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa está presentado en el libro de Apocalipsis capítulo 11 y vamos a ir a este capítulo para presentar cómo la Biblia describe ese periodo en donde ocurriría esta tragedia donde se levantaría una nación que desafiaría al poder divino, que se levantaría contra el poder de la palabra de Dios, que destruiría a todo lo que estaba establecido como poder político la nobleza y también la Iglesia para entonces la Iglesia Católica. En el capítulo 11 de Apocalipsis, desde el versículo en adelante la palabra de Dios dice y daré potestad a mis dos testigos. Esto se entiende generalmente que los dos testigos eran el Antiguo y el Nuevo Testamento, que deberían profetizar por mil doscientos sesenta días vestidos de celicio, o sea, vestidos de luto o vestidos de tragedia, vestidos que serían proscritos por mil doscientos sesenta años. Como hemos dicho, comienza este periodo en el año 538 hasta abarcar los mil doscientos sesenta años en mil setecientos noventa y ocho. Ahora el versículo 4 dice Estos son los dos olivos, los dos candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Si alguno quisiera hacerles daño, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos y si alguno quiere hacerles daño, debe de ser muerto de la misma manera. Estos tienen potestad de cerrar el cielo para que no llueve en los días de su profecía y tienen potestad sobre las aguas para tornarlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quisieran. Hermanos, la palabra de Dios está diciendo que en distintos eventos proféticos, en distintos poderes políticos, el Señor tiene la autoridad a través de su palabra profética, a través de la Biblia. En el tiempo de Elías, el cielo fue cerrado por tres años y medio si contamos, son también los mil doscientos sesenta días. Pero, ¿cuál fue la causa de haberse cerrado el cielo? Igualmente, ocurrió lo mismo que ocurriría en el tiempo de la Revolución Francesa. La palabra de Dios fue olvidada, la palabra de Dios fue ignorada, la palabra de Dios fue pisoteada, los mandamientos fueron transgredidos, tenidos en poco y la Biblia fue anulada. Así que, esta palabra de Dios tiene potestad no solo de cerrar el cielo para que no llueva, para que haya una hambruna, para que haya un colapso financiero. También tiene poder para que las aguas se conviertan en sangre. Sabemos que en el tiempo del poder de los faraones en Egipto, estas plagas se cumplieron porque esta palabra de Dios tiene autoridad. Y si hay las plagas que nosotros estamos observando y se están presentando en este tiempo, por esa misma palabra son los que estas plagas se van a presentar. Pero no solamente tiene esto para cumplir en distintas etapas del cumplimiento profético. El versículo 7 te sigue diciendo y cuando ellos hubieran acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Ahora, ¿quién es esta bestia que sube del abismo que tiene que pelear y hacer guerra contra la palabra de Dios y lo va a vencer y los matará? Y sus cadáveres yacerán en la plaza de la gran ciudad. ¿Cuál era esa gran ciudad y qué representaba que los cadáveres de esos dos testigos estarían en la gran ciudad que espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto? Donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Qué era lo que era Sodoma? Este país, esta nación que se llama Francia, que está escrito en esta palabra profética, cumpliría los dos actos capitales, tanto lo que ocurrió en Sodoma y lo que ocurrió en Egipto. ¿Qué es lo que ocurrió en Sodoma? Era realmente un centro de perversión, era una ciudad en pía, en pía. Allí se practicaba todas las desviaciones morales. Cuando uno analiza el libro de Génesis capítulo 19, cuando los ángeles visitan a Lot, cuál era la perversión de los sodomitas. Por eso viene hasta la palabra de sodomía, viene de todas esas desviaciones, de todas esas prácticas perversas que los habitantes de Sodoma y Gomorra tenían. Otra vez, esas características se presentarían en este poder que estamos analizando que se llama Francia. Pero, ¿cuáles son las causas de todas esas perversiones? ¿Por qué el ser humano, una sociedad, una nación se pervierte? ¿Por qué entra a ser un estado social completamente degenerada, liberal? Los matrimonios se anulan, las instituciones que enseñan principios y valores son atacados y son destruidos. Entonces, todos los pecados parecen tan pocos y se cometen pecados tan graves que llegaron los sodomitas queriendo violar a los mismos ángeles. Allí se practicaba no solamente el homosexualismo, el lesbianismo, el bestialismo y muchas otras prácticas degenerativas. Pero también dice que es Egipto y Egipto es una nación, es el único país en el Antiguo Testamento que muestra el total desprecio del poder divino. Egipto en el libro de Éxodo capítulo 5 versículo 2 cuando Moisés le dice deja ir el Señor me ha mandado con un mensaje para que dejes ir al pueblo de Israel él dijo abiertamente no conozco a Dios no tengo idea quién sea Dios el ateísmo allí fue expresado a través de las palabras de soberbia de este rey. Entonces Francia no solamente tendría toda la perversión en su estado en la nación entera las perversiones morales sino también tendría la idea del ateísmo de que desconocerían el poder divino desconocerían la Biblia desconocerían la iglesia aunque la iglesia estaba mal representada. En el versículo 9 dice y los de los pueblos tribos y lenguas y naciones verán los cadáveres de ellos por tres días y medio por tres años y medio porque cada día en la profecía representa un año qué tiempo duraría ese sacrilegio de quemar la Biblia de destruir la Biblia como vamos a analizar más adelante por tres años y medio y no permitirán que sus cadáveres sean puestos en sepulcros y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellas y se alegrarán y se enviarán dones unos a otros porque estos dos profetas han atormentado a los que moran sobre la tierra y después de tres días y medio el espíritu de vida enviado de Dios entró en ellos y se alzaron sobre sus pies y vino gran temor sobre todos los que lo vieron apreciados hermanos la Biblia presenta todos estos acontecimientos con siglos de anticipación para que nosotros podamos analizar ahora el cumplimiento de esta profecía que el apóstol Juan escribió este libro el libro de Apocalipsis allí en la isla de Patmos en el año 96 este acontecimiento sucede en el año casi 1800 esta revolución cuando ocurrió en el año 1789 es el evento que según algunos autores inaugura la edad llamada la contemporánea los historiadores del siglo 19 que hicieron la línea divisoria de la historia imputaron a este acontecimiento el carácter de marco divisor entre la edad moderna y la edad contemporánea entonces es importante que también hay muchas revoluciones que estaban sucediendo porque estaba en ese entonces comenzando la revolución industrial entonces quizá nosotros tenemos que analizar cuáles eran los problemas que contextualizaban este acontecimiento profético para que Francia pueda llegar a un colapso final cuáles eran los problemas económicos que Francia estaba afrontando claramente en lo económico las desigualdades se veían casi como en lo social por ejemplo el país cobraba los impuestos el estado era el que tenía que cargar con los impuestos para liberar a la iglesia y a la nobleza el pueblo era la que sostenía tanto a la iglesia como a la gente rica quienes son los que monopolizaban la tenencia de la tierra era la nobleza y el clero quien era la nobleza era la gente que tenía mayor poder económico la gente que estaba en el gobierno la gente que manejaba el poder político el poder judicial el poder legislativo eran hombres que tenían poder ellos son los que manejaban toda la tierra y también la iglesia de la misma manera tenían propiedades tan extensas entonces los campesinos tenían que no solamente trabajar la tierra sino que a la vez también tenían que trabajar para la nobleza y para la iglesia estas desigualdades sociales porque se producen porque hay una desigualdad porque hay una explotación de un poder político de un poder de una casta social que tiene que someter a los pobres a los campesinos a una explotación el diablo sabe cómo manejar cómo pintar la biblia al cristianismo con una cara totalmente desfigurada para que represente el mal para que represente todos esos abusos que se estaban presentando en aquel entonces era atribuido a la biblia y al cristianismo la gente en la época de la revolución francesa ellos decían si así son los cristianos si así es la iglesia para quiero yo para qué quiero yo la biblia para qué quiero ser cristiano para qué quiero ser uno de esos ricachones que estaban explotando a la gente pobre ahora en Francia cada vez se estaba deteriorando el comercio porque Francia contaba con pocos medios de producción precisamente por esta causa porque algunos poderes solamente son los que manejaban el monopolio de la producción y generalmente los impuestos no solamente en la aduana sino también los impuestos que se tributaban era una traba para poder hacer más productivo más comercial la tierra y toda la producción de la tierra entonces los salarios eran tan bajos y había tantas restricciones para un hombre que practicaba o para un pueblo que practicaba la agricultura la monarquía tenía tantos gastos la nobleza tenía tantos gastos y todos esos gastos ellos no pagaban impuestos sino que el pueblo es el que sostenía y para solventar esos gastos cada día aumentaban más impuestos a la gente en septiembre de 1791 se promulgó la nueva constitución francesa porque precisamente esos pueblos sometidos esos pueblos explotados se levantaron contra esos dos poderes opresores así como era no solamente aquellos que detentaban el poder político sino también el poder religioso entonces esta nueva constitución estaba asegurando a todos la ciudadanía de manera equitativa de manera igualitaria a toda la población francesa y entonces el monarca Luis 16 debería aceptar que ahora las normas eran diferentes esta constitución preveía la igualdad de todos ante la ley el voto censal que era algo muy importante las confiscaciones de la tierra estaban garantizadas porque ahora la tierra era del que le trabaja entonces los campesinos tenían derecho a poseer las tierras ahora tenía que confiscarse de la iglesia esas tierras que muchas veces no solamente servían para explotar sino estaban vacantes el fin del diezmo que era otro aspecto tan importante que la revolución campesina se estaba levantando la revolución de las clases sociales empobrecidas la constitución civil del clero tenía que ser igual así como cualquier otra institución debería ser tratada entonces esta revolución en Francia esbozó su primer tipo de nuevo gobierno la monarquía constitucional la constitución es el que iba ahora a gobernar no la nobleza no el clero no el rey entonces estos aspectos son las que provocaron la revolución francesa en el libro conflicto de los siglos en el capítulo 16 este libro maravilloso trata exclusivamente la revolución francesa entre otros aspectos este capítulo dice en el siglo 16 la reforma presentado a los pueblos la biblia abierta procuró entrar en todos los países de Europa y nosotros podemos ver que esos países que recibieron la biblia y con toda integridad todas todas las naciones especialmente cuando Lutero comenzó a hacer la reforma protestante muchos países especialmente la parte de Europa central o la parte de Europa del norte comenzaron a aceptar el protestantismo y cuando la biblia entró a esos países realmente esos países se convirtieron al cristianismo cambió la educación cambió el trato de los poderes políticos hacia las clases sociales la iglesia fue reformada la educación fue reformada pero no ocurrió en todos los países que la biblia la palabra de dios la enseñanza del protestantismo que haya traído tanta bendición hay países que rechazaron esa luz así que cuando el papado entró allí en esos países especialmente los países que son católicos hasta el día de hoy como España Portugal y Francia la cosa no era lo mismo como con los países protestantes sino que la luz fue rechazada la luz fue tergiversada la biblia fue menospreciada podría cumplirse exactamente lo que el señor jesucristo dijo esta es la condenación que la luz ha venido al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz aquella nación esa nación que se llama Francia al haber rechazado la palabra de Dios al haber escogido el camino de la oscuridad de la ignorancia de la palabra de Dios haber roto ese camino que lleva al camino de la sabiduría al camino del vivir de manera con justicia con equidad con verdad estaba siendo completamente abandonada para rechazar toda palabra de Dios la guerra que Francia a través de la revolución francesa hizo contra la biblia durante tantos siglos llegó a su mayor grado en los días de la revolución francesa esa terrible insurrección del pueblo no fue sino el resultado del abuso de la iglesia católica que hizo contra los franceses las sagradas escrituras fueron desechadas fue la ilustración más elocuente que jamás el mundo ha conocido de las maquinaciones políticas del clero de aquel entonces una ilustración de los resultados hacia los cuales tendían durante más de mil años las enseñanzas perversas de la iglesia que prevalecía para entonces la supresión de la biblia no solamente a nivel de los hogares a nivel de las escuelas a nivel de las iglesias era realmente un menosprecio a los profetas que el señor había levantado con ese don profético para que el mundo tuviera luz para que tuviera esa verdad así que esos dos testigos que son el antiguo y el nuevo testamento la palabra de dios nos está diciendo que deberían profetizar vestidos de celicio por mil doscientos sesenta años ahora ese antiguo testamento y nuevo testamento era combatido ustedes nada más que tienen que acercarse arrimarse a la palabra de dios la historia corrobora que fue ese periodo que se conoce con la con la edad del oscurantismo con la edad media la biblia fue encadenada la biblia fue olvidada allí cuando uno no tiene la palabra de dios con que puede comparar cualquier enseñanza las enseñanzas heréticas aparecieron una tras otra una tras otra doctrinas completamente inventadas a la imaginación de los líderes de la iglesia de aquel entonces tanto tantas formas de doctrinas falsas que hoy se practican inclusive que no tienen ningún respaldo bíblico solamente se manejó la iglesia políticamente entonces estos dos testigos el nuevo y el antiguo testamento deberían profetizar vestidos de celicio por mil doscientos sesenta días o años o cuarenta y dos meses designan estos tiempos proféticos el mismo periodo entonces en ese tiempo la iglesia de cristo iba a sufrir bajo la opresión de roma los mil doscientos sesenta años del dominio temporal del papa comenzaron en el año quinientos treinta y ocho como ya hemos presentado y terminaron en mil setecientos noventa y ocho en dicha fecha entró en roma un ejército francés que tomó preso al papa el cual murió en el desierto a pesar de haberse elegido nuevo papa al poco tiempo la jerarquía pontificia no volvió a alcanzar ese papa que fue tomado preso murió fuera del trono de roma queridos amigos cuando la biblia fue prohibida por las autoridades civiles y religiosas cuando su testimonio fue pervertido y se hizo cuanto pudieron inventar los hombres y los demonios para desviar de ella la atención de la gente y cuando los que osaban proclamar sus verdades sagradas fueron perseguidos entregados atormentados confinados en las mazmorras martirizados por su fe y obligados a refugiarse en las fortalezas de los montes y en las cuevas de la tierra fue entonces cuando los fieles testigos profetizaron vestidos de saco de celicio allí se inventaron todo tipo de tortura las persecuciones la iglesia fue proscrita allí podemos conocer la historia de los valdenses de piamonte que vivían en las montañas en las cuevas en las catacumbas la iglesia falsa la iglesia apóstata tenía todo el esplendor tenía todo el poder de apoyo económico financiero instituciones y tierras y toda la riqueza que poseía y cada vez eran más sofisticadas las construcciones que tenían más adornadas pero la verdad era casi nula en la presentación eran más tradiciones las fiestas paganas se fueron introduciendo y esa era la representación del cristianismo que el pueblo rechazaba que el pueblo odiaba así el diablo presentó con una cara completamente distorsionada al cristianismo el cristianismo verdadero no estaban en esas iglesias no estaban en esas ceremonias la iglesia verdadera en aquel entonces estaba proscrito en las montañas no tenían iglesia no tenían libertad eran perseguidos el circo romano y todas las demás cosas de la historia las formas de tortura que se presentan son la elocuencia el testimonio fiel de lo que un poder humano ostentando el título solamente de labios honrando cuando su corazón estaba lejos de Dios ni siquiera ellos tenían la capacidad de poder presentar la palabra porque no tenían ellos ese espíritu ahora no obstante siguieron dando su testimonio durante todo ese periodo la palabra de Dios nunca terminó nosotros recordamos a esos hombres que solo al verlos leer la Biblia eran su pena de muerte pero esos hombres valientes tanto los valdenses los hugonotes los albigenses eran hombres eran pueblos que tenían tantas maneras no solamente de copiar la Biblia sino también para poder difundir esos colportores que existían eran negociantes de especies de telas y de muchas otras cosas pero el pretexto era llevar el comercio pero en el fondo el propósito era llevar la copia de las escrituras allí los niños aprendieron a leer la Biblia a memorizarlas no solamente versículos sino capítulos que integridad que entrega que interesa era un compromiso de vida o muerte con la palabra de Dios hoy día el cristianismo tendría que avergonzarse frente a esos hombres que eran los que llevaban a costa de su vida la palabra de Dios la revolución francesa esa gran ciudad en las cuales fueron asesinados los dos testigos y donde yacen sus cuerpos muertos se llaman simbólicamente Egipto ningún monarca resistió con tanto descaro la autoridad del cielo como el rey de Egipto a pesar de las diez plagas a pesar de tener tanta evidencia el monarca de Egipto no se rendió nunca aún estando en el mar rojo siempre dijo quien es Jehová para que oiga yo su voz y deje ir al pueblo de Israel yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel esto es ateísmo y la nación representada por Egipto iba a oponerse de un modo parecido a la voluntad de Dios viviente y dar pruebas del mismo espíritu de incredulidad y desconfianza la gran ciudad es también comparada simbólicamente con Sodoma la corrupción de Sodoma al quebrantar la ley de Dios fue puesta en manifiesto especialmente en esa vida disoluta y este pecado iba a ser también cargo característico de la nación que cumpliría lo que estaba predicho en ese pasaje Francia ha sido la única nación del mundo acerca del cual consta en forma auténtica que fue una nación erguida en rebelión contra el autor del universo muchos blasfemos muchos infieles hay y seguirá haciéndolo en Inglaterra Alemania y España en otros países pero Francia es la única nación en la historia del mundo que por decreto de su asamblea legislativa declaró que no hay Dios no hay otro estado que haya hecho semejante descaro en presentar sus leyes del estado declarando que no hay Dios y se regocijaron los habitantes de la capital de Francia entre una gran mayoría de otros pueblos cantaron y bailaron hombres y mujeres aceptando que la que la que la razón ahora era la diosa que Francia aceptaba y el el representante o símbolo de esa razón era una mujer prostituta que fue levantada que era la diosa que gobernaría Francia queridos amigos y apreciados hermanos cuál fue el resultado fue el reino del terror sin la presencia de ángeles sin la presencia del Espíritu Santo sin la palabra de Dios sin la protección divina que es una nación esa noche de San Bartolomé cuando la historia dice que fueron a recoger todas las Biblias de los templos de los monasterios de la casa de los nobles no solamente estaban cortando la cabeza de los nobles no solamente estaban cortando con la guillotina la cabeza del clero sino también estaban sacando la Biblia para amontonarlos y quemarlos en plena plaza apreciados hermanos y el terror fue tanto que la sangre corría como agua cuantos fueron muertos el matrimonio fue maldecido fue anulado el estado no reconocía el matrimonio podían casarse o no casarse pero no delante de la iglesia ni de Dios la semana fue cambiada las leyes fueron cambiadas la iglesia fue proscrita el cristianismo así como tan mal que estaba representado en ese poder también fue proscrito y ese fue esos años de terror apreciados hermanos ¿qué más se podía esperar? no había ley toda la ley era lo que nosotros conocemos la igualdad la solidaridad y la confraternidad nosotros podemos ver allí nació el ateísmo allí nació ese socialismo ese socialismo que después se desparramó por toda la Europa del Este la Unión Soviética y todo lo que era la parte de esos países que eran satélites de la Unión Soviética Alemania fue dividida en dos Checoslovaquia ustedes conocen todas las naciones que eran socialistas allí estaba prohibida la Biblia allí estaba prohibida la religión hoy nosotros podemos ver esos poderes políticos que se levantan de tanto en cuanto negando la Biblia odiando la religión ¿por qué? porque la Escuela de Francia presenta precisamente eso el diablo a través del falso del falso cristianismo ha logrado que la gente pobre odie la religión que diga que hay razón de ser ateo porque no han conocido el verdadero cristianismo porque fue mal representado queridos amigos y hermanos esta es la causa para que llegue un colapso financiero Francia no pudo resistir tenía que volver otra vez a reformar su constitución aunque hubo muy pocos cambios pero Francia fue declarado una nación una nación libertada de la nobleza y libertada de la iglesia apreciados hermanos estas historias son trágicas son muy tristes pero estaba profetizado lo que sería lo que el mal haría y entonces terminó allí la iglesia para que tuvo tanto poder la nobleza para que tuvo tanto poder tanto poder en acumular tierras y riquezas y todo eso cuando terminaron y no tuvieron nada queridos amigos y hermanos el único camino seguro el único camino que nos puede llevar por un camino que sea llano para transitar es la palabra de Dios y el Señor nos dice hoy yo pongo delante de ustedes el camino del bien y el camino del mal este es el camino del bien que quisiera que tú escojas el camino del bien es para que tú seas prosperado en todas las cosas que vas a emprender pero siempre debe estar delante de nosotros el consejo de Dios los mandamientos de Dios la obediencia a Dios entonces seremos prosperados y seremos bendecidos en nuestros hogares en nuestras familias nuestra salud nuestra economía todo nos irá bien pero no solamente las personas han probado el camino del mal cuando ellos se han desordenado por completo no solamente en su forma de pensar sino en sus hábitos de comer en sus hábitos de beber en su hábito del matrimonio en la educación en todo eso y los resultados hemos visto cuáles son las consecuencias por tanto no tenemos que probar nada solamente debemos recordar lo que ha pasado en la historia para reconocer que la palabra de Dios sigue siendo esa luz que podemos decir lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino nosotros quizá podemos repetir la historia de Josué hasta cuándo vamos a claudicar entre dos pensamientos hasta cuándo vamos a probar ese camino que muchos han probado y que no lleva para nada en el camino de la prosperidad sino es un camino de destrucción hoy tenemos que tomar una decisión así como Josué dijo yo en mi casa serviremos a Jehová este es el único camino que podemos decir que con seguridad se puede transitar no solamente para las personas mayores sino también para los jóvenes para los niños y para toda edad que es el único camino que el Señor nos ha mostrado el camino que nos lleva a la vida eterna ese es mi deseo y esa es mi oración para que a través de estos eventos nosotros podamos entender que los problemas económicos sociales morales de salud y de todo aspecto tiene solamente una explicación el haber abandonado la palabra de Dios el habernos revelado contra la voluntad divina y el haber abandonado los principios de la santa biblia es tiempo de regresar por esos caminos antiguos como dice el profeta Isaías de reparar esas brechas antiguas de hacer esas calzadas para que el cojo no tropiece para que el ciego no se desvía esos son caminos de paz en los cuales debemos andar ese es el deseo que tengo en mi corazón de poder hacer cada uno de nosotros siendo sabios en conocer a Dios vamos a orar Padre Santísimo al recordar la historia de la revolución francesa al recordar estos acontecimientos políticos que corroboran lo que tú has revelado a través de la palabra profética podemos estar seguros que no tenemos nada que probar sino solamente recordar las personas que han tomado ciertas decisiones al margen de tu palabra donde han terminado podemos recordar aquellos que han sido fieles a la luz de tu palabra donde terminaron así como tú dices que debemos escoger hoy estemos conscientes que tu espíritu nos puede inducir a buscar ese camino del bien a buscar ese camino angosto el camino de la vida el camino de la paz y nosotros seamos bendecidos en nuestro hogar en nuestra familia y nuestra vida puede ser una bendición no solamente para nuestra familia sino para nuestra sociedad y también para nuestro país por eso te agradecemos por esta luz por esta riqueza que quizá no se puede medir en lo económico pero nosotros podemos ver que es más que lo económico que es más que lo monetario es mucho más trascendente tú las bendiciones que derramas sobre nosotros por eso te agradecemos y con todo nuestro corazón queremos servirte y queremos adorarte y también queremos entregar todo nuestro ser de manera íntegra te pedimos todo esto sin merecerlo pidiéndote una vez más ese espíritu en nosotros en el precioso nombre de Jesucristo nuestro Señor Amén no es tiempo de dormir no es tiempo de estar en tinieblas es tiempo de velar y orar no es tiempo de estar en tinieblas no es tiempo de estar en tinieblas de estar en tinieblas en tinieblas